El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa sobre las fuerzas navales estadounidenses en Pearl Harbor, Hawaii, el cual destruyó a la flota del Pacífico. Pero las dos naciones atravesaban por un conflicto desde hace años. El imperialismo japonés había incorporado gran parte del este del Asia a su creciente imperio. Por su parte, los Estados Unidos, evitando entrar en la Segunda Guerra Mundial, confiaban en las sanciones diplomáticas para frenar la agresión japonesa. Bueno, en este momento me encuentro justo en uno de los monumentos que representan el conflicto armado que se vivió aquí en Hawaii hace ya muchísimos años. Como consecuencia lamentable para toda la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Les estoy hablando del ataque a Pearl Harbor. Este ataque fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa en contra de la base naval de los Estados Unidos, Pearl Harbor, ubicada aquí en Hawaii, en donde me encuentro hoy actualmente. Esto ocurrió una mañana de un domingo 7 de diciembre en el año de 1941. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio de Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático en contra de las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y los Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque de las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, en Malasia y también en Singapur, las cuales ya se encontraban en su poder a mediados de febrero del año 1942. El ataque comenzó a las 7 y 48 de la mañana hora local y fue llevado a cabo por 353 aviones japoneses, los cuales incluían casas de combate, bombarderos y torpadero que despegaron desde seis portaaviones. En dicho ataque resultaron dañados los ocho acorazados estadounidenses atracados en el puerto y cuatro de ellos se hundieron. De esos ocho, dos fueron reflotados y cuatro reparados, por lo que seis pudieron volver a entrar en servicio más tarde durante esta terrible época de guerra. En este ataque los estadounidenses perdieron un total de 188 aviones y murieron un total de 2.403 estadounidenses. Otros 1.178 resultaron heridos de diversa consideración. Por su parte, los nipones perdieron 29 naves y 5 minisubmarinos, además de sufrir 65 bajas militares entre muertos y heridos. El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense y llevó directamente a la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente de esta ofensiva, un 8 de diciembre, el pueblo de los Estados Unidos le declaró la guerra al Imperio de Japón. La fuerte postura de no intervención en el conflicto desapareció, mientras que la asistencia clandestina al Reino Unido se la reemplazó por una alianza plena. La Alemania nazi y la Italia fascista declararon la guerra a los Estados Unidos el 11 de diciembre, en respuesta a las operaciones puestas en marcha en contra de la potencia asiática del jeje. Mientras se llevaban a cabo las negociaciones que parecían prosperar, llevó al presidente estadounidense Franklin Roosevelt a calificar el 7 de diciembre del año de 1941 como una fecha que vivirá en la infamia. Además, el ataque a Pearl Harbor fue juzgado en los juicios de Tokio como un crimen de guerra. Tras el ataque del 7 de diciembre a Pearl Harbor, la sospecha de los Estados Unidos sobre sus ciudadanos japoneses estaba en su punto más alto. Más de 100.000 estadounidenses de origen japonés que vivían en la costa oeste fueron etiquetados como extranjeros enemigos y colocados en campos de internamiento debido al temor y a la sospecha que se tenía en torno a la colaboración con el gobierno de Japón. El batallón recibió seis cruces de servicio distinguido durante las primeras ocho semanas de combate y obtuvo tres menciones de unidad presidencial junto con el 442. Es así como el 100.000 Batallón de Infantería es reconocido como la unidad estadounidense más condecorada por su tamaño y duración de servicio. La consecuencia principal del ataque de Pearl Harbor fue que Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. Este hecho marcaría el futuro de la guerra. Japón sería derrotado en el Pacífico por las fuerzas estadounidenses. Destacamos la batalla de Midway del 4 al 7 de junio de 1942 y la batalla de Guam del 10 de agosto de 1944. El conflicto entre Japón y Estados Unidos termina con el lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto del año 1945. El imperio de Japón se vio obligado a rendirse finalizando la Segunda Guerra Mundial con una clara victoria aliada. Bueno, muchísimas gracias por estar allí y es así como les digo que nos vemos en un próximo video descubriendo mucho más de Hawái. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!